así vamos a hacer la de la marisol cuantos bloques cuantos adobes pero a lo han puesto no lo han puesto así de canto mincho no que así costado de plan de plan es de plan y es así este plan los dedos no juegan como tronado y un solo sobre si usted tiene marisol del encaje aquí porque lo relajé yo solo me lo hice llegar pero eso yo no podía ni caminar pero se cura el cabalito donde le duele a uno tiene que dejarse caer el chorro de las rejas de la regadera es secreto agüita tibia y hielo no anda conectado como caballos sombristas no pero no anda conectado no lo ha conectado yo me voy a sobar también me dejan como yegua sombrista con la nuca panda ustedes todas quieren que la sobe yo pero los cipotes de arriba vienen a sobarse esto de aquí las piernas todo esto es bueno hoy es bueno mamari ahí anda mincho con pasosito mincho tiene la lunara en la panza ahí esta es una tonquita hay varios hay mire hay que los otros eran mire que bonita esta es la caspa la anda haciendo leña mire mincho botó el pelo mire el gran caspero que tiene mincho porque te queda algo gris mira como puede ser no te vas a solear y te vas a solear porque te todo fría tu todo el rato casi caja vayan bajándola ya vayan bajándola ya vayan bajándola ya vayan bajándola ya vayan por allá me equivoqué como no estaba viendo así como de 3 de allá lo voy a ver no se va a tiramos adelante agacha un poquito te voy a ateter te voy a ateter del otro y no lo agarraba cuándo es un punto si pasa el octavo aquí ve siéntela ve ahorita ve aquí siéntela bueno bueno ahí siéntela siéntela cuidado pero al otro lado pero en una de las cajas el pecho ahí en el loco el suelo el suelo es que mete la mano yo creo que ahí le va a pasar que vale la señolesa para que le gane la mano de 2 por 1 2 por 1 2 por 1 4 por 1 aquí tiene ganas de furrar la cara va a bañar máscara 4 por 4 tiene ganas de tirar el pecho tira el pecho lo dije con permiso 4 por 1 4 por 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 6 7 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 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 16 16 16 18 17 14 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 No la estoy agarrando Los gritos vamos a grabar Usted tiene que gritar Ustedes marinos ven en un cartón por la boca para que no griten La vez pasada Sí, ella es, se habían traído la vez pasada Ah, ella es Sí, el tobillo Ajá, la pierna No, las rodillas juegan Ajá, de las piernas y las rodillas Y ahorita se acaba de doblar en la cancha ¿Jugando? ¿Entrenando? Sí ¿Qué es lo que tiene venado? ¿Qué es lo que tiene venado? ¿Qué es lo que tiene venado? Si es que vieron a oler, ¿tronado? ¿Y estas pijas te hacían que era doblón? Sí Pensamos que era doblón, fíjate ¿Qué es lo que tiene venado? ¿Qué es lo que tiene venado? Como malo, como le brincan las manos ahí, ven Mira cómo le hace Tranquila, María, ya va a estar Ya, sí, como ¿Y usted la rodilla juega también? ¿Y usted la rodilla juega también? ¿Y pero todavía? No lo vayan a durar, María No lo vayan a durar, María No lo vayan a durar, María Ay, María Y bien hinchadas, el EV ¡Ay, María! Ya estuvo ya, María ¿Vos soportó? 16 Ya estuvo ya, María Que rapidito, va Es que como ahorita va haciendo Ahorita acaba de ser No lo vayan a durar De verdad 24 24 Y ahorita acaba de ser Si no lo vayan a durar el pie Hasta aquí Ya va a estar bien, María Tres días ya va a andar corriendo A veces en medio le quedó más largo que todo El dedo le quedó más largo que todo El dedo le quedó más largo que el otro Métalo alrededor Se le salió mucho Ajá Muy saltado Muy, no te quedo estirado A ver, Anderos 8 por 4 Más grande, Vino Más grande, que hayan cubierto 4 No, pero allá estuvo ya No trae nada para matar No Tenía que traer venda, mi amor Ah, sí, venda Y aquí no venden No, no, no Yo quería que me saliera el lomo también ¿Verdad? Para que se acuerda Para desestresar, va Y me tengo que quitar la comida para... Chuba se iba A ver, manda a ver aquí A ver Dianche, ¿y qué tiene? Pongan pa' si el video Sí No, no, no Pongan pa' Sí No, hombre, no Quítala, se la pone aquí, ve Quítala allí Como si fuera la primera vez Como si fuera la primera vez, hombre Y cuando salía en bikini En bikini En bikini ¿Eh? No dice si potele, papá No está baula ¿Ese pañuelito le va a poner? Dale, ponalo Vaya, lo va a poner, Dye ¿Mierda? Me tiro, si no está Como si tuviera, Norma Como si tuviera, Norma Una pechera hubiera traído De pie no tenés que cruzarlo, niña Nunca hacía hacerlo Con una venda hubiera sido más mejor No, pero ya es tu Sí Ligerito y el gobe, María Está fresco Está fresco Pelude, mira qué tono mono Cállara mono, no? Díganlo El mío ya está bien de peludita, lobo Un peludo, alíste, po' ¿Qué? Un caballo Es que dice que a aquella vez le gustó Cómo la sube a ustedes Ay ¿Qué? ¿Qué? Vaya, Norma la vio Ay La chamaca esa La chamaca esa la vio, dice Sí, yo me hice mirada en ese tiempo Ay Ay Mi amor antes de chupote No más ya